¿Qué pasa gente? Bienvenidos a este nuevo vídeo de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Bueno, vamos a comenzar esta serie en Nintendo Switch, obviamente, ya lo he dicho. Después de dos vídeos que subí hace tiempo para Wii U, cuando empecé con el canal, el canal no lleva mucho tiempo tampoco, así que bueno. Mi intención era en aquel momento subir más vídeos para Wii U y luego empalmar con los de Switch, pero bueno, al final me lié a jugando a otras cosas, a otros títulos y bueno, pues no subí para Wii U, aparte que ya estaba en las últimas y no tenía mucho interés y bueno, pues nada, lo voy a reponer para Nintendo Switch y vamos a jugar a un jugador. El otro día estuve probando, llevo tres o cuatro días con el juego este y estuve probando online, y la verdad es que hay muchos jugadores y bien, está muy entretenido y es muy gracioso. Entonces bueno, para el que esté pensándose todavía comprar este juego, pues se lo recomiendo encarecidamente porque para días de resaca como tengo yo hoy va perfecto. Te tiras a la bartola en el sofá o en la cama y el modo portátil que tiene Nintendo Switch, pues es una maravilla. Entonces pues bueno, vamos a jugar aquí a 200 centímetros cúbicos. He jugado a 150 antes, pero como un gilipollas se me ha olvidado grabar en la capturadora y no he grabado la partida. Así que bueno, en 150 no hay demasiada dificultad. No sé si será porque vengo ya un poco curtido del online. Me voy a poner a 200 centímetros cúbicos y aquí pues imagino que me darán bien de cera. Y nada, ya por las monedas que he conseguido en online y en la anterior vez que he jugado a este circuito, pues lo único, pues eso, vas desbloqueando elementos para los vehículos y vehículos. Es lo que de momento se va desbloqueando porque, como habéis visto, desde un principio tenemos todos los personajes, nos los dan desde un principio. Ya sabéis que en esta edición o remasterización o como lo queráis llamar, para Nintendo Switch viene incluido el DLC que salió para Wii U con todos los circuitos y todos los personajes que incluían a Link y incluían a los de Animal Crossing, quiero recordar, y no sé si si... no me acuerdo si era algún hijo de Bowser o alguno de esos, ahora mismo no recuerdo. Y bueno, aquí vienen incluidos y a mayores vienen dos personajes de Splatoon, que no recuerdo el nombre, bueno, no recuerdo no, no me sé el nombre porque no he jugado a Splatoon. En Wii U no me le compré porque no le iba a echar horas realmente y bueno, dije pues ya me espero a Nintendo, al Splatoon 2 para Nintendo Switch 2, o sea, para Nintendo Switch, perdón. Bueno, estoy un poco atontado, disléxico, hoy es domingo, no me salen las palabras, tengo un poco de resaca y nada, esta tiene que perdonar por las tonterías que voy a decir. Y nada, vamos a darle, joder, no le he cogido, no he cogido ninguno. Tú, a ver, maja, ¿dónde vas? Quieto, platanito. Una de las novedades que tiene este juego, mierda, caparazón para mí. Vamos, cojones. Y monedita al canto, si es lo que sale cuando vas primero, solo. Una de las novedades que tiene esta edición para Nintendo Switch es que, como veis, podéis coger, joder, no he cogido ninguno tampoco. Podéis coger dos ítems a la vez y no solo eso, sino que cuando tenéis un ítem cargado y todavía no lo habéis usado, no lo habéis gastado y pasáis por las cajas estas, os acumula, o sea, podéis gastar el otro y automáticamente después usáis el nuevo. Entonces, bueno, está muy bien, porque antes cuando tenías uno que todavía no habías gastado, pues no podías coger otro nuevo. Bueno, esta maja me está dando por el culo bien, es un poco la que me está dando guerra. Vamos a ver si nos ponemos primeros y... no, pues ya no, porque era la última vuelta. Bueno, segundos, Piz de Oro Rosa fue la que me dio más por saco la otra vez que lo jugué en 150. Y ahora, pues parece que va a ser ya el rival, ¿no? La que me va a dar por el culo. Y bueno, pues nada, no sé qué más contaros de estas novedades de juego. Por ejemplo, Mario de Metal era el único personaje que me faltaba a mí en la edición de Wii U, que no había desbloqueado todavía. Y bueno, pues mira, ya les tienes por dos. Así que bien. Lo único, así que, bueno, no tienes el... Así decir, el... Joder, macho, vaya, vaya, vaya tardecita que llevo yo hoy. Vaya día. Más espeso que la hostia. No tienes el... No sé. Qué mal. Bueno, pues no me va a salir la palabra, así que nada. La motivación. Cojones. No tienes la motivación de ir desbloqueando personajes, porque ya los tienes todos. Pero bueno, se te van desbloqueando vehículos. Habrá nuevos vehículos, digo yo. Eso no lo he mirado. Ahora nuevos vehículos. Habrá nuevos elementos. Y bueno, ese es un poco el hándicap. Uy, si te pillo, Waligi. Pero bueno, me cago en la puta. ¿Cómo no he podido coger ahí ningún ítem? A ver si nos la cagamos ahora. Por aquí. A ver, última vuelta. Pero me cago en Dios. Vamos, hostias. Ahí. Y bueno, una de las cosas que estoy viendo yo, que he estado viendo en estas horas que le he echado, es que hay veces que se bloquea el... Bueno, ganamos. Muy bien. Hay veces que se bloquea el control y no te deja pasar por ciertas zonas. Y bueno, pues es como si hubiera una pared invisible ahí que no te deja pasar por algunas zonas. Y no te deja girar o lo que sea. Entonces, bueno, eso me sorprende un poco y no sé qué cojones es eso. Pero bueno, supongo que lo arreglarán. Y otra de las cosas que más me molestan todavía es que el online está un poco en pañales todavía. No va para nada mal, o sea, va bien, porque yo he jugado bastante y va bien, pero sobre todo al principio, las primeras partidas, sí que se corta un poco, se cae la conexión y bueno, tienes que volver a buscar partida y tal. Y luego, el otro día intenté jugar con un amigo mío que también se lo ha comprado. Y bueno, intentamos... En Wii U no había ningún problema. Él también lo tenía y nos poníamos en... Cago en su puta madre. Me pongo a hablar y no me centro en la carrera. Me cago en Dios. Pues eso, él también lo tenía para Wii U y en el momento en que alguien estaba jugando, oye, ¿te apetece jugar? No sé qué. Pues nada, entraba en amigos y rivales, le daba a unirse a tu propia partida, a la partida que estabas jugando tú. Y sin ningún problema, jugabas, ¿sabes? Pero bueno, el otro día nos costó un huevo entrar en la misma partida y eso me da mucho por el culo. ¡Me cago en Dios ya, eh! ¡Dejar de joderme! Y bueno, espero que eso lo arreglen porque, joder, es una putada. Una de las cosas que más mola de este juego es jugar con tus colegas, la verdad. Y si no puedes jugar, pues está muy bien jugar con gente, pero como en todos los juegos, con tus colegas es mucho más divertido. Entonces, pues bueno, tuvimos que hacer un... Me cago en Dios, macho. Tuvimos que hacer un torneo para jugar nosotros dos contra la CPU. El resto de contrincantes era la CPU. Entonces, pues bueno, es un poco lamentable, la verdad. Así que espero que la arreglen pronto y puedas disfrutar de este juego con tus amigos. Pero vamos, no creo que haya problema, ¿eh? Dentro de un tiempo seguramente lo arreglen. Y si no, pues nada, puedes jugar tú solo, puedes jugar con gente del mundo y... Vamos, es un juego bastante divertido. Pero ¿por qué me sigues dando...? Ah, que voy primero ya. No, ya no voy primero. ¿Para qué cojones me das monedas, coño? Si está la cosa igualada, no me des putas monedas. Me cago en toda su puta madre. Y encima me lo han ido a lanzar ahí. Venga, y quinto. Y a tomar por culo, macho. Joder. Qué puto desastre. Me cago en Dios, justo al final. Me cago en Dios. Cuarto de mierda. Pero me cago en la puta, macho. Bueno, pues se ha puesto líder la Piz de Oro Rosa esta, la hija de puta. Pues habrá que darlo todo y ganar. Y aún así, no me aseguro el que dar primero. Porque como quede la otra segunda, pues... Bueno, vamos a ver. Si hay mejor suerte. Me ha jodido la puta caparazón ese que me lo han tirado justo ahí. Cuando estaba saltando. Si hay un solo hueco, un solo salto en ese circuito, pues ahí me he tenido que caer yo. Ahora hay que darle cañita. Y hacerlo bien. Me pongo a hablar y se me va la puta olla. Aparte que estoy casi de resaca y estoy medio atontado hoy. Vale, puta madre. Me cago en Dios, pero qué cojones. Es esa mierda, tío. Pero bueno, es otro que nada, eh. Pero joder, de verdad, me están puliendo, eh. Me cago en toda su puta madre, tío. Y eso del medio porque cojones no se abre. Otra para mí. Lo que haga falta. Joder, directo al puto plátano. Bueno, bueno, bueno. Ahí se me ha bloqueado la dirección otra vez. Vaya puta mierda, tío. Vaya puta mierda. Ya puedo espabilar. Mierda, mierda, mierda. Ahora, ahora, ahora. Otra vez se me ha bloqueado la mierda del este. Es que se bloquea, se bloquea la dirección. A veces que no te deja pasar por ciertos sitios y se te bloquea la dirección. No entiendo por qué, pero es así. Bueno, a ver si no me jode nadie. Ahí está. Bueno, menos mal que esta última vuelta nos ha salido bien. Y bien, Tiz de Oro Rosa no ha quedado segunda. Así que hemos ganado. Hemos ganado. Final épico. La verdad es que ya uno se curte bastante jugando en online. Pero joder, me han dado cera a estos hijos de puta, eh. Aquí. Me han dado bastante cera. Y nada. Bueno, pues ya hemos conseguido esta copa. Ha recogido 120 monedas. Se ha desbloqueado un componente para los vehículos. Vamos a ver. Se ha desbloqueado. Bueno, eso lo vemos cuando volvamos a seleccionar. Y nada. Bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Y ya nos vemos en el próximo capítulo, que iremos a por la Copa Flor, que es la siguiente. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le dais a Me Gusta. Y nada. Podéis comentar lo que queréis. Si tenéis alguna duda respecto a las novedades de esta edición para Nintendo Switch. Respecto a la de Wii U, cuáles son las novedades y los cambios que hay. Bueno, el cambio es evidente. La mejora gráfica, por ejemplo, los personajes y el DLC incluido, ¿no? Y nada. Me podéis escribir. Y si yo me lo sé, pues nada. Hablamos por los comentarios y yo respondo. Con lo que sea. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Me voy a tomar una Coca-Cola. A ver si me despejo un poco. Porque estoy atontadísimo hoy. Y nada. Pues venga. Ya no me lío más. Y nos vemos. Chao. Chao.